Mi corazón ya no palpita como ayer Se le malogró el motor y no puedo ubicar el taller Desfallecer es el camino que me queda Porque vivir con esta pena, no sé si pueda La lengua se me enrieda cuando te menciona Y la maldita rueda de repuesto que nunca se asoma Para que me saque del derrumbe que a mi corazón sucumbe Y que me hunde en lo profundo de mi hecatombe Sonrío para disimular, para poderme estimular Y en otra cosa pensar, para poder divisar Aquella luz en la tiniebla tenebrosa Que me elige y me dirige hacia una fosa Que me atrapa y no me suelta, que me tiene dando vueltas en la cama Que a mi alma prenden llamas Que me abraza entre sus brazas para que yo esté devuelto En la condena de la pena que transcurre por mis venas Todo es efímero para los ojos internos Para el tenor que sin temor le brinda amor a su cuaderno Para el que busca la respuesta en cada pesca Que el que deposita corazón con razón apuesta No se molesta cuando las cosas apestan Cuando no se muestran como son y pa' joder se presta Para hacerte daño en el rebaño Para cerrarte el caño, para volverte uraño Para así bajarte del peldaño Pero la música a mi me rescata Me recupera y hace que mi corazón de nuevo lata Me levanta cuando caigo, me avisa si me distraigo Cuando empuño el lapicero sabe que algo bueno traigo Para plasmar, para expresar, para poderte pagar Para poderme fugar de ese maldito lugar Que me quiere retener y no me quiere dejar Pero hip hop es mi ser, por eso puedo volar Ya, de niño mi vieja me dijo Descubre el acertijo Y en sus manos vi ese crucifijo Ya, pero yo aún no me corrijo Y los años pasan Mientras que ella Ella me sigue esperando en casa Si, ella me sigue esperando en casa Este fue Warrior Desde SB Latin Music Hasta Lanza P Records Desde Sudamérica Hasta Norteamérica Hip hop real En silencio En silencio En silencio Today we'll come alive Just like I'm a guy